A continuación, conectémonos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, canal 29, UHF presenta Conectémonos. El presente no es producto del azar. Hay múltiples hilos conductores que nos explican y contextualizan el proceso del desarrollo humano. Sigamos esas pistas y tengamos una mejor comprensión de los cómos y los porqués de nuestras realidades. Con la conducción de Alan Caffey. Conectémonos. Conectémonos hará hoy un programa que en lo personal me llena de emoción y alegría como es la música. Quito tiene la suerte de acoger estos días a un personaje de vasta cultura y sensibilidad artística, particularmente musical. Se trata de Ángel Justo, organista titular de la Iglesia de la Santa Cruz en Sevilla, quien ha visitado asiduamente Quito por su interés en el instrumento musical por excelencia, como dice Ángel, y que ya hablamos del órgano. Vamos a contar también con la presencia de Emilio Izquierdo, del embajador Emilio Izquierdo, un melómano e igualmente persona de vasta cultura musical y artística, con quienes vamos a conversar sobre el evento que Quito tiene la suerte de acoger y que el próximo 29 en la Iglesia de la Compañía acogerá justamente a Ángel Justo presentándose junto con la Orquesta Sinfónica Juvenil y con varios artistas nacionales en la celebración de la fundación, los 25 años, de fundación de la Iglesia de la Compañía de Quito. Yo no soy un conocedor así profundo del tema musical, mis dos contertulios naturalmente lo son y un poco en manos de ellos va a estar este programa, pero sí quisiera preguntar y un poco dirigir el programa hacia una explicación que nos permita a la cantidad de legos que en el tema de los instrumentos y de la música particularmente barroca, pero que tenemos el interés de conocerla y de saborearla de mejor manera. Con nuestros invitados hoy día vamos a tratar de profundizar en este tema. Ángel, bienvenido. Y conversemos de este instrumento al que tú dices del instrumento por excelencia, el órgano. Sí, buenos días Alan. En primer lugar, gracias por la invitación a participar en el programa y bueno, encantado de poder compartir con ustedes un tiempo sobre el órgano, el instrumento al que he dedicado mi vida musical. Bien, el órgano efectivamente es un instrumento considerado el rey de los instrumentos. Piensen ustedes que órgano viene del griego y significa instrumento. El propio órgano dio nombre incluso a la disciplina que estudia la configuración de los instrumentos como es la organología, que se refiere a todos los instrumentos, pero viene a partir del órgano. Un instrumento muy vinculado al mundo eclesiástico, pero cuyo nacimiento es anterior al cristianismo y de hecho no es en Europa. El órgano nace hacia el siglo III a.C. en Alejandría. Es una creación del ingeniero Tecidios de Alejandría que diseña el hidraulos, un órgano hidráulico que se valía de la presión del agua para poder desplazar columna de aire y producir el sonido. Un instrumento que ya contaba con características, a pesar de lo temprano del mismo, que van a proyectarse en el futuro del órgano, como puede ser ya la existencia de una serie de tubos para producir el sonido o incluso de un teclado. Eso sí, en esta época un teclado muy rudimentario que había de accionarse con los puños. Luego, en épocas futuras, se configuraría un teclado para accionarse con los dedos. Mucha más suave pulsación y con una cantidad mucho mayor de tubos. Y el órgano se introduciría en el mundo eclesiástico ya en época muy tardía. De hecho, el órgano se vinculaba sobre todo al mundo áulico y de Roma pasaría al Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino, mediante un regalo del emperador al rey Pipino el Breve, se introduciría en las cortes europeas y ya en torno a finales del siglo IX o incluso siglo X entraría en la iglesia, entre otras cosas porque era el instrumento que permitía sostener el sonido para acompañar el canto. A partir de ahí, su papel en la liturgia fue cada vez más relevante. Emilio, musicalmente, ¿cuál es la importancia del órgano en el desarrollo de la música europea? De acuerdo con lo que yo conozco y he podido descubrir, porque la música para mí siempre es un descubrimiento. Yo, más que la parte técnica de la música, que no la domino, tengo muchas inquietudes y eso me ha llevado a descubrir muchas cosas. A mí me parece que el órgano, como ha dicho Ángel, con enorme conocimiento sobre sus orígenes, es un instrumento que preponderantemente, desde el punto de vista de mis conocimientos, está en Europa en el periodo barroco, fundamentalmente. Son los compositores barrocos los que le dan a este instrumento la grandeza que tiene, pero es un instrumento que hasta nuestros días se sigue utilizando como parte fundamental de la música. Y también en nuestro medio, en Quito, yo creo que Quito es una ciudad que ha girado su historia musical, al menos desde el punto de vista de esta música académica o musical, ha girado en torno al órgano. Estábamos hablando hace un momento también, antes de iniciar esta conversación, sobre la importancia que tienen los diversos órganos en la ciudad de Quito. De tal manera que a mí me parece que en Quito también tiene este instrumento una historia importantísima, y una historia que habría que irla ya configurando en una investigación importante sobre esto. Ángel, el tema de lo que menciona Emilio en este momento, respecto de los órganos que existen en la ciudad de Quito, obviamente más de uno, y de la conversación que teníamos parece que una multiplicidad interesante, tanto en tiempos como en orígenes. ¿Nos podrías comentar un tanto sobre el tema? Sí, pues Quito cuenta con una importante variedad de órganos, fundamentalmente de los siglos XIX y XX. Los instrumentos más antiguos que conserva la ciudad son los del coro de la Iglesia de la Merced. En este caso se conservan las cajas, los secretos y partes de la mecánica. Falta el material fónico, faltan la mayoría de los tubos, pero como ejemplo de la organería barroca en Quito, son un testimonio fundamental. Asimismo, la ciudad cuenta con instrumentos procedentes de diferentes países, que dan también una muestra muy clara de la heterogeneidad, de la riqueza de la construcción de órganos durante el Romanticismo. Son instrumentos de carácter sinfónico, como el órgano de la Iglesia de la Compañía, un Frank Roosevelt, construido en 1888, el órgano Stoltz, francés, de la propia Basílica de la Merced, también el órgano Valker, de los años XX en el convento de San Agustín, o bien el órgano Juan Dourte, de la fábrica de órganos de Begoña, español, de 1932, en San Francisco. En este caso, con dos cajas, un instrumento muy interesante, que responde a las características del órgano español de la generación del motu propio, y que es el segundo instrumento en tamaño en Quito, con 29 juegos, tras el de la catedral. El más grande de todos, un Valker. Junto a estos instrumentos, figuran seis de construcción italiana, realizados entre 1880 y 1903, que conservan la Iglesia de Santo Domingo, dos enfrentados en el presbiterio, uno en la Basílica del Voto Nacional, otro en la propia Catedral de Quito, otro en el Carmen Bajo y otro en los Sagrados Corazones. Es un amplio abanico de instrumentos que realmente otorga una gran riqueza a la ciudad, bueno, más un pequeño órgano alemán en la Iglesia Luterana. Es decir, bueno, supera ampliamente la decena de instrumentos, lo cual otorga a Quito una posición interesante en el mundo del órgano en Iberoamérica. Bueno, Emilio, después de semejante explicación de la riqueza que la ciudad tiene en el ámbito musical, a través de estos órganos que están en diversas iglesias acá en Quito, ¿has podido tú encontrar autores que estén promoviendo o que todavía mantengan la tradición musical del órgano en Ecuador o en América Latina? Bueno, básicamente yo conozco a organistas, y quisiera mencionar de manera muy especial a Cristina García Banegas, una organista uruguaya que ha venido a Quito. Yo he conversado muchas veces con ella, tengo una amistad muy cercana, y con ella he conversado sobre todo de lo que mencioné hace un momento, la importancia que tiene en la historia musical de Quito, sobre todo de la ciudad de Quito, o de la audiencia de Quito, digamos, para ponerle ya un marco más amplio, la música sacra, la música religiosa, y por supuesto el protagonismo en ese esquema, el protagonismo del órgano como un instrumento central. Con Cristina García, yo he conocido también, y ahora he hablado con Ángel un poco, sobre la importancia que tiene, primero esto, la importancia histórica que tiene el órgano como instrumento central de una historia musical de la ciudad de Quito, o de la audiencia de Quito, y la importancia que tiene, por tanto, la necesidad de preservar esos instrumentos en el mejor estado posible. Yo conozco que hay muchos de estos instrumentos, que ha mencionado Ángel hace un momento, que no están en buenas condiciones, y es un instrumento extremadamente delicado como para dejar pasar el tiempo y no repararlos o no mantenerlos, por lo tanto, a mí me interesa fundamentalmente rescatar, en primer lugar, la historia, que hace falta mucho trabajo para rescatar la historia musical de la real audiencia de Quito, para ponerle en ese contexto histórico, y al mismo tiempo rescatar la herencia que tenemos de esa riqueza, que son los instrumentos que aún están vigentes que aún se utilizan en las diversas catedrales y las diversas iglesias de Quito, como ha mencionado. Así que hace falta un trabajo muy importante de rescate, de rescate de la historia y de rescate de los instrumentos. Sí. Bueno, realmente, Ángel, tú conoces tanto del tema. ¿Cuántas veces has estado en Quito? Y las razones de tu presencia, que no solo son las de presentación musical, sino también la investigación sobre los instrumentos y un poco el tratar de, justamente lo que mencionaba Emilio, buscar su recuperación y su mantenimiento adecuado. Cuéntanos estas visitas que tú has hecho a Quito, desde cuándo empezaron y, me preguntabais válida, con el auspicio de quién. Bueno, mis estancias en Quito comenzaron a comienzos de 2006 en relación a mi tesis doctoral que realicé en la Universidad de Sevilla sobre pintura quiteña virreinal, concretamente sobre Miguel de Santiago y la pintura quiteña de su época. A partir de ahí, vine de seguido, ya deben de ser 12 o 14 veces las que he venido a Ecuador, a veces, pues, estancias más largas y otras más breves, pues, a veces, concretamente para conciertos, ¿no?, puntuales. Y sí me ha interesado, obviamente, estudiar el arte quiteño de la época virreinal y también el mundo del órgano, que es realmente rico y, efectivamente, hace falta mucho por investigar, pero lo que vamos viendo, pues, demuestra que ya había un interés temprano. Hay cronistas como Fray Reginaldo de Lizárraga que señalan que ya a finales del siglo XVI había organistas y organeros indígenas y, además, de muy buena reputación, algo que se mantuvo durante el barroco. Cronistas mediados del XVII, como Diego Rodríguez de Ocampo y nosotros hablaban de la calidad de los instrumentos de Quito. De San Francisco, de la Catedral, obviamente son instrumentos anteriores a los que se conservan en la actualidad, pero sí señalan como el órgano, obviamente, tenía una presencia destacada en la liturgia quiteña. Me parece tan interesante lo que menciona Ángel respecto no sólo del aspecto musical. La investigación que él ha hecho en su tesis y en sus trabajos no se refiere tan sólo al tema musical, sino en general a la visión del arte barroco. Y en ese sentido me parecería importantísimo en una ciudad en la cual el barroco es tan predominante, es tan importante el integrar el tema arquitectónico, el tema musical, la pintura, la escultura y me parece que en ese sentido es importante un esfuerzo de parte de la ciudad en general. Yo tengo desde hace muchos años una enorme inquietud respecto de la música en el periodo colonial. A mí no me no me no me cuadra mucho el tema de que habiendo en Quito toda esta riqueza arquitectónica, pictórica, plástica, extraordinaria que está relacionada con el culto, con el rito religioso, el cual no puede estar en ningún momento desprendido de la música, es parte esencial la música en todo esto. No es posible creer que habiendo las iglesias que existen en Quito no exista al mismo tiempo una historia musical. A mí me llama mucho la atención y yo de esto vengo hablando mucho tiempo, lamentablemente mi profesión no me ha permitido dedicarme como habría sido mi enorme deseo y sería un hombre mucho más feliz si me habría dedicado a la investigación musical que es realmente la pasión que yo siento. Pero, sobre todo, encontrar las pautas la información sobre la historia musical de Quito no tenemos nada ahí es muy grave decir no tenemos nada tenemos muchas cosas pero no tenemos toda la historia no conocemos todavía y eso me lleva también a una otra idea que yo he tenido siempre respecto al periodo barroco el periodo barroco para mí es un periodo extraordinario de la historia de la música fundamentalmente dentro de lo que a mí me interesa porque es un periodo del que todavía no sabemos todo en la misma Europa estamos todavía descubriendo partituras que aparecen en conventos en claustros en bibliotecas en monasterios ¿no? ¿por qué en Quito no encontramos todavía eso? hay necesidad de indagar en los archivos de los conventos de los claustros de los monasterios debe haber todavía una riqueza enorme musical que no conocemos por otro lado en la época colonial había una gran comunicación al mismo tiempo que venían los instrumentos musicales como el órgano venían también partituras y venían religiosos con especial aptitud por la música y por la difusión de la música que vinieron y enseñaron a la gente nativa que encontraron en las Américas y se creó un nuevo barroco un barroco con este aditamento de la voz andina por ejemplo para poner solamente un ejemplo en el tema de los coros ¿cómo habrá sido de maravillosa oír la música europea con coros andinos? yo me imagino eso y entro en un mundo del que no salgo pero lo que quiero decir es que hay necesidad de investigar no solamente en Quito que ya es una fuente de investigación enorme sino también en las otras ciudades de la colonia porque había una comunicación había comunicación con las otras capitales de los distintos territorios coloniales pero también había comunicación con la metrópoli con Europa con España y entonces debe haber en otras ciudades por ejemplo yo digo Cusco México en Guatemala en Bogotá en Lima tiene que haber música que de Quito partió hacia allá había copistas copiaban las partituras por lo tanto las partituras se reproducían no es difícil que se encuentren en estas otras ciudades pero también en España en muchos monasterios en los monasterios de los jesuitas cuando los jesuitas fueron expulsados tienen que haberse llevado algo de música o previamente haber enviado a la sede de su congregación mucha música los jesuitas fueron especialmente dedicados a la colonia tanto que se cree y eso también es parte de la investigación que está aún pendiente en Quito se cree yo tengo yo tengo alguna referencia que apunta a creer que el padre Cipoli que es el más importante compositor de América un jesuita italiano que vino a través de la autoridad española por supuesto acá de Sevilla de Sevilla exactamente vino acá se cree es muy posible que en el trayecto de él hacia Paraguay que es donde fue destinado a las misiones él haya pasado por Quito hay alguna evidencia de que eso pudo haber ocurrido si eso es verdad tenemos también un capítulo impresionante para investigar de hecho de lo que conozco hace algunos años cinco hubo un importante descubrimiento de partituras en Ibarra en la catedral de Ibarra justamente se encontraron una serie de partituras del siglo XIX particularmente que avalarían lo que Emilio nos está diciendo es decir debe haber un acervo todavía por descubrir de mucho trabajo musical ¿qué nos dices tú al respecto? ¿has encontrado tú? bueno fundamentalmente para órgano expresamente compuesto para órgano hay por lo menos se conocen ahora partituras ya del siglo XX está por ver que efectivamente aparezcan obviamente el órgano no sólo cumplía un papel como instrumento solista sino que realizaba el bajo continuo el acompañamiento para voces para coros y también para conjuntos instrumentales en estas partituras obviamente figura una línea del bajo continuo que está pensada para órganos y otros instrumentos como pueden ser el violón el laúd la tiorba es decir los instrumentos que tienen el bajo ya del siglo XX sí por ejemplo hay piezas interesantes de Luis Humberto Salgado de su padre también de los compositores españoles que trabajaron en Quito por ejemplo el cambio de siglo llega a Quito José María B. Ovide que va a trabajar en la compañía de Jesús va a ser organista de la compañía de Jesús luego por una serie de cuestiones fundamentalmente relacionadas con la salud se le hacía por su salud complicado el vivir a tanta altitud y él pasa a Filadelfia y luego de allí vuelve a España y si él compuso además tiene publicadas obras no solo en España sino incluso en el extranjero algunas en Francia y en Estados Unidos luego llegarían por supuesto el padre Mola el padre Azcúnaga que fueron grandes referentes del órgano el padre Mola había publicado ya en España pocos años antes de venir una colección interesantísima de piezas de órgano que de seguro trajo sabemos que trajo a Quito e interpretó aquí de tal manera sí que hay un acervo organístico por lo menos a partir del cual empezar a buscar y claro pero claro esto implica la presencia de una escuela anterior o sea no es que Salgado empezó de la nada sino que tiene que haber no, claro compositores anteriores anteriores de una formación previa para efectos de comprensión porque como te digo habemos un montón de legos que entendemos parcialmente nada más el tema del órgano cuéntanos el órgano es un instrumento de teclas de vientos con que se compara con que se diferencia el órgano es un instrumento de teclado es decir dentro de esa categoría entran instrumentos de viento de viento teclado como es el órgano pero también por ejemplo de cuerda como el piano como el clave como el clavicordio entonces el el órgano claro a veces se tiende a comparar mucho al piano por la idea de que ambos poseen el teclado pero la técnica es diferente sobre todo en el barroco a la hora de pulsar de 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 tocar el instrumento se parece más al clave que al piano el piano para hacer los cambios dinámicos hay que cargar sobre los dedos sobre el teclado y el órgano no entonces la técnica es diferente bien es cierto que para estudiar órgano hay que partir del piano por ejemplo en España los estudios de órgano comienzan en grado medio es decir hay que haber hecho cuatro años de piano para poder empezar a estudiar el repertorio de órgano y se empieza a estudiar y esto es por una complejidad mayor del órgano ya en su ejecución bueno y por configuración de los de los propios estudios no se concibe un estudio del órgano desde cero hay que tener un cierto dominio del teclado y de hecho se empiezan estudiando piezas de conciertos las partitas de Juan Sebastián Bach por ejemplo son se estudian en primero de órgano y realmente son piezas de una complejidad de una riqueza muy grande bueno yo les recomiendo a todos los espectadores que no se pierdan el programa que va a haber el día 29 en la compañía a las 7 de la noche a partir de las 7 de la noche realmente es una oportunidad excepcional para contactarse con lo mejor de la música que se está haciendo en el país y también de lo mejor de la música que se está haciendo en otras partes no dejen de ir a la compañía van a recordar un concierto excepcional yo quiero agradecerle mucho a Emilio a Ángel por esta presencia aquí y por la satisfacción que me ha dado hacer un programa que no sea de conflictos les agradezco mucho las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos telesucesos canal 29 UHF presentó conectémonos el presente no es producto del azar hay múltiples hilos conductores que nos explican y contextualizan el proceso del desarrollo humano sigamos esas pistas y tengamos una mejor comprensión de los cómos y los porqués de nuestras realidades con la conducción de Alan Caffey conectémonos y y y y y y